A pesar de su éxito global, incluso las superestrellas globales BTS enfrentaron muchas dificultades. Como cualquier persona normal, definitivamente no tuvieron su éxito de la noche a la mañana. Al igual que la mayoría de artistas que han tenido éxito en la industria musical, fue a través de talento, trabajo duro, sacrificio y obviamente un poco de buena suerte. Y un gran ejemplo de las múltiples crisis que tuvieron que enfrentar ocurrió justo antes de su debut. Al igual que J-Hope que estuvo a punto de dejar BTS, de igual manera también lo estuvo Jungkook. Y estuvo a punto de seguir otra carrera. Afortunadamente Jimin intervino e impidió que eso sucediera. Todo esto se remonta a la época del aprendiz de Jungkook, cuando apenas era un bebé conejo. Jungkook no nació siendo el excelente bailarín que es ahora, ya que tuvo que tomar lecciones y construir bases básicas. Debido a eso la Beat Hit lo envió a Los Ángeles para que tomara clases de baile. Donde aprendió de los mejores bailarines y pronto encontró un amor apasionado por el baile. Y aunque esto suene bastante genial, resultó ser un gran problema para la Beat Hit y sus compañeros de BTS. Y la razón era que a Jungkook le encantaba tanto bailar que ya no quería ni cantar ni ser un idol. En cambio quería ser un bailarín profesional. Y bueno, en ese momento Jimin, quien es tan inteligente, entró en acción. Y llevó a Jungkook a tomar un helado a cambio de que él escuchara todo lo que tenía que decir. Así es como Jimin se sentó con Jungkook y le dijo, Tú eres el miembro más importante de nuestro grupo, no puedes irte. Y así con sus dulces palabras de inteligente enfoque, Jimin pudo persuadir a Jungkook para que se quedara en BTS. Y ahora quiero que me digas si te imaginas a BTS sin Jungkook. Pues yo no puedo hacerlo. Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video. Pero antes los saludos de este día son Y con esto me despido. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Y recuerden que estaré mandando saludos a los primeros comentarios y a los más originales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.